Hola que tal yo soy Ufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure8Task En este video vamos a aprender para todos los miembros de la comunidad A como cobrar a un solo Paypal de varias cuentas Figure8ContributorPortal Perfecto para no tener inconvenientes en este caso de estar cobrando a un Paypal a cada rato Lo ideal que era con Figure8Elite, ahora lo podemos hacer con Figure8ContributorPortal Voy a iniciar sesión en mi cuenta Paypal Y bueno hoy día recibí dos pagos de dos cuentas de 10.50 centavos 10 dólares con 50 centavos de dos cuentas que tengo asociadas Las vamos a poder ver aquí en los detalles Tengo tres cuentas en realidad pero solo pude cobrar de dos Perfecto, tengo los correos asociados y me llegaron los pagos Y las cuentas están bien, no han sido baneadas como el caso anterior en el que probé Y pues me banearon todita las cuentas que tenía disponible Entonces para que te evites esos problemas y puedas cobrar un solo Paypal Atento al video y voy a explicarte más o menos como se hace Te voy a dar un ejemplo, perfecto Primero ten listo tu correo, ten listo tu cuenta Figure8 Y vamos con ahora la cuenta Figure8ContributorPortal Disculpenme por las toses o ruidos, estoy un poquito mal de la garganta Tengo un poquito de gripe Listo, lo primero que vas a hacer, ya tienes tu cuenta Figure8 Por ejemplo yo ya la tengo Voy a asociar esta de aquí al correo Paypal para poder cobrar también a un solo Paypal Perfecto, esta de aquí Pero no tengo el Figure8ContributorPortal, lo que voy a hacer es crearlo Si, le doy a create an account Para registrarme Y nada, voy a colocar el correo Este va a ser el correo Voy a poner la contraseña Doy de acuerdo y pongo el nombre El nombre puede ser cualquiera, ya sabes Y voy a ponerle Yuffie Baby Perfecto, listo Le damos a create account Una vez eso nos va a llevar el correo de verificación A la bandeja de entrada En este caso yo estoy utilizando Hotmail Tú puedes utilizar Gmail, Yahoo, el que quieras El que mejor te parezca Bien, ya me llegó el mensaje Acepto Y listo, con esto ya queda creada Simplemente le doy clic aquí Aquí le doy skip Y en seleccionar método de pago O conectar a Paypal Es aquí donde vamos a hacer el siguiente proceso Perfecto Ten en cuenta lo siguiente Este de aquí ya no sirve Porque ya nos abrió aquí Lo voy a hacer aquí Paypal Ponemos paypal.com Listo, le damos a abrir cuenta Si, o registrarse sin costo Como prefieras Le das a personal o negocios Cualquiera, el que tú quieras en realidad, ya No es problema Bien, en este caso me ha salido de esta manera A veces sale de otra forma En este En esta ocasión me ha salido de esta manera No hay problema Pones tu país Pones cualquier nombre Ya puedes inventarte uno A ver, voy a poner un nombre Mercedes Solo un nombre Apellido O sea, un nombre no lo puedes poner si deseas Lo dejas así Por eso es Medina Dirección de correo electrónico Este de aquí Que es el que vas a usar El que vas a usar en tu En este caso En tu cuenta Figure 8 Por ejemplo Yo utilizo un solo correo Para la F8 Para el Contribular Portal Y para el Paypal ¿No? Es lo ideal para no utilizar tantos correos Y tener todo combinado Por lo menos En mi sentido Pero si vas a utilizar otro Trata de tener todo bien O anotar todo bien Para que no te vayas a confundir Y listo Colocas una contraseña En este caso voy a ver Voy a ver Hay una contraseña Porque me va a pedir Listo Perfecto A ver si le doy a siguiente Le doy a no soy un robot A ver Escaparates de tienda Esto de aquí Esto de aquí Estas Perfecto La idea de esto Es crearnos la cuenta Primero Asociarlo Y más adelante Vamos a Eliminar la cuenta ¿Sí? Vamos Seguimos con el proceso Para que no te pierdas un poquito Pones cualquier día 17 del 4 De 1995 Nacionalidad Perú Cualquier documento En este caso el documento De Perú O el DNI Tiene 8 dígitos Con eso basta Dirección Dirección Cualquier dirección Arenales 123 Ciudad Lima O cualquier ciudad De Perú O de tu país En todo caso Código postal 01 Provincia Callao Celular Puedes poner cualquiera También 12 12 12 Perfecto Al final le doy He leído y acepto Las condiciones de uso Y aviso de privacidad Y listo Le doy a aceptar Y crear cuenta Bien El otro check No lo marques Listo Aquí le das a omitir Ojo Este es otro tipo El otro también Es mucho más fácil En realidad el otro Pero en este caso Me ha salido este de aquí Lo haré más tarde Si no eso Si es nada No tienes nada que ver eso ¿Sí? Perfecto Ahora vamos Al correo Entro del correo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Nos va a llegar Este caso La verificación Que es lo que nos va a pedir ¿No? Vamos a mi cuenta aquí En Paypal Y en aquí Nos va a llegar La verificación Por ejemplo Confirme su correo electrónico Le damos a confirmar Y perfecto Ya está confirmado Simplemente agregamos La contraseña Que Habíamos puesto Para el Paypal Bien Listo Le damos a confirmar El correo Y ya está En esta parte Dale Ahora no ¿Sí? Bien Listo Esto ya está creada La cuenta Paypal Y simplemente Nos queda Asociarla Le das a Connect Perfecto Y ten en cuenta Lo siguiente Ojo Ten en cuenta Lo siguiente Esto para cuentas De nivel Para que tú puedas Cobrar todo En una sola cuenta Siempre tiene que salirte El nombre ¿Sí? Si no te sale El nombre Es porque Estás colocando Como principal El correo Y eso no debes Hacerlo Debes crear La cuenta Paypal Asociarla Ojo Que el nombre Que hayas puesto En el Paypal Te salga aquí Que sea diferente Al otro Paypal Que vayas a asociar Y así Con todas las cuentas Disponibles Le das a aceptar Y listo Vamos a ver Ahora Con esto Ya queda Ya queda Asociada Simplemente Vuelves a Login Aquí Inicia sesión Y vas a poder ver En este caso Por aquí En Account Settings En Payment En Métodos de Pago Ya está El correo asociado Y listo Eso sería todo Ahora ¿Qué hacemos? Vamos a Configuración De Paypal En la cuenta Paypal Porque ya Ya está En este caso Confirmado Y todo Simplemente Vamos a cerrarlo ¿Sí? Le damos A Cerrar Su cuenta Y le damos Vamos a cerrar cuenta Perfecto Ya está Eso sería todo Ahora el correo El correo Que utilizamos aquí Que es este de aquí Queda disponible Para poder asociarlo En el Paypal Que tú vayas a recibir En este caso Por ejemplo Este de aquí Es mi Paypal principal Y nada Pues simplemente Le doy E-mail address Añado el correo Añadir E-mail address Perfecto Y nada Esperamos Que llegue El mensaje De Paypal Vamos a ver Por ejemplo Aquí te dice Que lamentamos Que haya cerrado Su cuenta Entonces tienes que esperar Que venga el otro mensaje Vamos a esperar Un ratito Y listo Ya llegó Ahora confirmamos Simplemente Confirmamos Confirm my email address Le damos aquí Y vamos a esperar Un ratito Y listo Simplemente Ponemos la contraseña Del Paypal principal Le damos a confirmar Y perfecto Aquí le damos No ahora Y bueno Me va a llevar A mi cuenta principal Que ya está asociado El correo Y nada Creo que con eso Sería todo Eso Este proceso Es para todas Las cuentas Que tú vayas a tener Que tú vayas a crear Y en las cuales Quieras recibir En este caso Pagos a una sola cuenta Paypal Por ejemplo Aquí ya tengo Cuatro cuentas De las cuales Voy a poder cobrar A una sola cuenta Sin temor A que me baneen Y sin temor En este caso A que mi Paypal Se pueda malograr O algo Porque esto está verificado Tiene tiempo Y demás Si te banean Remuevelo Y vuelves a hacer El mismo proceso El mismo proceso Para todas las cuentas No te vayas a olvidar Para que tú puedas Asociar Primero Te creas la cuenta En este caso Figure A Luego Figure A Contributor Por ejemplo Aquí voy a asociar La cuenta También de paso Le doy clic a la tarea Luego le doy A actualizar Y se En este caso Se asocia rápidamente La cuenta A nivel 2 Y listo Ya Yo voy a poder cobrar A ese correo Y sin temor A que me baneen O No me vayan a pagar Entonces Más o menos Espero que me hayas entendido Te creas la cuenta Paypal La asocias Elimina la cuenta Paypal Y asocias el correo Al Paypal Principal Ese proceso Para todas las cuentas Que tú vayas a utilizar Perfecto Espero que el video Te haya servido No olvides suscribirte Dale a la campanita Vamos a seguir subiendo Contenido